Hola, bienvenidos a mi canal. Este es el segundo video del año y les traigo este diseñito inspirado en Marilyn Monroe. Voy a comenzar con este esmalte color vainilla y este negro y vamos a necesitar recortes de periódico y voy a utilizar esta placa con esta imagen de Marilyn. Vamos a sumergirlo en alcohol y después vamos a presionar sobre nuestras uñas de esta manera y después vamos a levantar para que nos queden adheridas las letras. Así como ven, haciendo una presión en la uña, no mucha pero tampoco poquita. Y ahora voy a utilizar esta plaquita con un esmalte gris para transferir lo que son estas letras para causar lo que es un efecto así como de periódico como en la imagen que les mostré. Me inspire en esa imagen que encontré en Pinterest. A mi me gusta muchísimo Marilyn Monroe y bueno quise hacer este diseñito inspirado en ella. Y ahora voy a transferir estas letras así al azar con el color negro. No quiero que queden así como tan definidas ni nada, sino como así medio, como que si no nos importa dónde las ponemos. Algo así, no sé. Espero que entiendan mi idea. Vamos a poner esta otra y ahora sí vamos con la imagen de Marilyn y de esta forma la colocamos para que nos quede sobre el trabajo que hicimos anteriormente. Vamos a hacer lo mismo en las dos uñitas restantes. Y como ven da un efecto muy hermoso. Queda muy parecido a la imagen que les mostré. Creo que es la noticia de cuando ella falleció lamentablemente. Y bueno, aquí estamos haciendo un homenaje a ella. Y aquí está el diseño. Como ven queda muy hermoso. Voy a aplicar lo que es un top coat con efecto mate. Para que nos quede más ese efecto de periódico. Y como ven, este sería el resultado final. Espero que les guste. Muchos besitos para todos. Háganme saber qué les pareció. Chaito.